El desvío y córner Va por afuera, intenta, pero que tensó Ramallo Trepa Ramallo, va por afuera El centro que viene, está el cabezazo, el desvío Llegaba con todo en esta Y ahí Reynoso Hay un desvío y córner Muy vertical lo de Aurora Lo marcaba antes Ernesto En relación a la velocidad de los hombres como Ramallo Uy, esperame la rama Engancha Blanco, engancha Blanco, a pie Reynoso, talla y Reynoso Uy, esperame la roba Blanco Engancha Blanco, a pie Reynoso, talla y Reynoso Tampo Galindo, sobre 10 minutos La chance clara la tuvieron los colombianos arriba Señoras y señores, está para cualquiera No, pero el regalito, fíjate que bien ahí Osvaldo Blanco Haciéndose el espacio Y después de frente el pase hacia atrás Y ahí Reynoso Entraba con toda la ventaja Tampoco graneros, surge en el fondo bien Y por aquí, por aquí, Zalacho Bueno Y este es lo que ha hecho el conjunto de Tomayapuro Toda la casa, por aquí el incidente de la contra Va por afuera, cuidado Va trepando, porque esta vez Mamani Allí llegó Reynoso, solidario La recuperación Sergio, Enrique, Francisco, 70 Gracias Y sobre fuera esta vez La suelta en el fondo, Cárdenas Reynoso que no, por uno que sí ¿Qué cobró? Falta Todo rico El 1-1 Dos en camino Todo rico Reynoso por fuera con Valle y Vial Llegó a estar al fondo Ramiro El centro está No pudo con un reynazo Dio Ceño Ya lo vio a Reynoso Aguanta Padilla Reynoso que va Pura afuera con Ceñiño Está evitado No pudo con Cárdenas 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 No pudo con Cárdenas